¿Cómo anduvo las pruebas en el trazado nuevo? Bien, bien, estamos probando, asentando freno para la carrera Bueno, ¿y qué dice tu padre? ¿Todo tranquilo? Sí, estamos preocupados ahora porque el motor hizo un ruido raro, un soplido, una cosa extraña Así que estamos revisando que esté todo bien y salimos de vuelta a probar ¿Qué opinás del nuevo trazado, nuevo dibujo? Ah, joya, 10 puntos, la verdad que está muy bueno, es divertido, entretenido Mucho más rápido, que está bueno para sentir un poco más de adrenalina ¿Cómo llegan a la curva 1 en cuanto a revoluciones? ¿Muchas? No, sí, 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 se llega un poco más jugado, hay que por ahí aliviar un poco más el motor Para no castigarlo tanto, pero está bueno, se parece un poco más abalcarse por lo menos Físicamente bien, ¿no? Sí, te la bancás Sí, 10 puntos, la verdad que el ritmo lo manejamos bien Me cuesta ya un poco las primeras vueltas, agarrar ritmo, la goma fría me cuesta muchísimo Es algo que hay que aprender y bueno, de poco se va llegando todo Camilazo, que tengas una buena carrera el próximo domingo, lo mejor para vos Va, Raro, muchas gracias a vos, hasta luego